El Diablo Cuando se temblar en mis huesos Y yo no soporto más esta envidia edad Que corre por tus venas Que te vayas ya no quiero irnos No quiero sentir el calor que me engaña Y que me deja así Muriendo de pena Tanténme del frío y me da ausencia Muriendo de pena Tanténme del frío y me da ausencia Y ahora que te cuentes cuando me quedas Eché a rodar el pensamiento fino Que me apega a la revolución Ya no te tengo miedo Te voy a enfrentar En la barrigada de la esquina de mi corazón Y me destruiré Muriendo de pena Ahogándome del frío que me da ausencia Muriendo de pena Ahogándome del frío que me da ausencia Salgué bailando por las calles De mi libertad Aunque la represión de tus manos me quiera matar Me defenderé No me importan las leyes que has pactado Por tu conveniencia en la mentira de tu diosa Y tu alma me dejó Muriendo de pena Ahogándome del frío que me da ausencia Muriendo de pena Ahogándome del frío que me da ausencia Muriendo de pena Muriendo de pena Qué pena, ahogándome en el frío que me da tu ausencia, muriendo, qué pena, ahogándome en el frío que me da tu ausencia. Buenas tardes, que les vaya bacán, muchas gracias por la invitación, nos vemos para la próxima, nos invitan cualquier cosa, aquí estamos.